¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vas poco a poco atrás! 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 si y ahora tranquilo que estamos abajo ya siempre de frente siempre de frente siempre de frente hay que estar un poco de frente todo un poquito de frente que se que llaman Javier no 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 Javier bueno jefe jefe no vamos aguantar ahí Javier ahí que lo que es Javier empiezo atrás Javier empiezo atrás Javier empiezo atrás Javier empiezo atrás Javier ¡Gracias! 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 ¡Que si! ¡Yo me he quitado! ¡Es que te la la... ¡Gracias! 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 ¡Bueno! 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 ¡Este hombre! ¡Hasta que aca de frita! ¡Hasta que aca de frita! ¡Aplausos! ¡Aca de frita! ¡Aguida! ¡Este otro! ¡Aca de frita! ¡Aca de frita! ¡Aguidede! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!